Música Ay, déjame encontrarte por Dios que te contas Tú hagas más difícil tu felicidad Tú puedes encontrar mis ilusiones Y amor como el mío, no vas a encontrar Ay, amor de mi jovencón Dame un beso, no te voy a dar No me dejé llorar por ti Con un beso al fin, te consolarás Con tus mentiras, con tus mentiras Que no te voy a dar, no te voy a dar Ay, amor de mi jovencón Y amor como el mío, no vas a encontrar Con tus mentiras, con tus mentiras Con tus mentiras, con tus mentiras Con tus mentiras, con tus mentiras Y ahora que los demás, cambios de los bolsillos Y un día dorado, con tus mentiras Ay, amor de mi jovencón Con tus mentiras, con tus mentiras Y ahora que los mentiras, con tus mentiras Y ahora que los mentiras, con tus mentiras